Caballeros, ya hablamos de las verdades que duelen del Porsche GT3 RS, y la verdad es que discúlpenme, se me está secando el cerebro y ya no hay muchas cosas divertidas que pueda decir al respecto. Así que hoy prefiero hablarles de esta, y no, no es Albur, me refiero a la versión más actualizada, más reciente, del 911 GT3. Cierto, no es el RS, pero tranquilos chavos, este auto sigue siendo un arma para la pista pero con suficiente equipo y comodidad para que puedas utilizarlo sin problema como auto de diario. Propulsado para sorpresa de nadie por un motor boxer, sí, como el perro de 4 litros de desplazamiento que atmosféricamente, señores, sin turbos y en supercargadores, es capaz de producir 510 caballos de fuerza. Que sí, tienen razón expertos, son solamente un par de caballos de fuerza más en comparación con el modelo anterior. Y si los 3.4 segundos que le toma alcanzar los 100 kilómetros por hora, o su velocidad máxima de 320 no son suficientemente impresionantes para ustedes, les recuerdo que gracias a las mejoras en el apartado aerodinámico, en la transmisión, en la suspensión, vaya en todo el resto del auto, le permiten dar la vuelta 18 segundos más rápido que el modelo anterior alrededor de Norbert Ring. Desde luego disponible con caja manual para los puristas amantes de la palanca, y una transmisión automática para los compradores más sensatos a quienes verdaderamente les interesa ir rápido. Y estéticamente, creo que nadie se atreverá a discutir que aunque parezca un Beetle, es un auto verdaderamente atractivo e imponente. El enorme aleronzote tamaño banca de par que por sí solo es más atractivo que muchos autos en el mercado. Y hablando del mercado, con un precio de entrada de 165 mil dólares que fácilmente va a pegarle a los 200 mil con algunos extras, no es barato pero sigue siendo una opción muy muy razonable comparados con los 350 mil dólares de rivales como el AMG GT Black Series o los 450 mil del Huracán STO. Así que ahí lo tienen caballeros, ¿qué opinan ustedes de este bocho glorificado?